Mi abuelo nos contaba que de niño cuando se iba con su padre buscando trabajo en rancherías como caballerango, le tocó llegar a un poblado donde tenían la extraña costumbre que toda la comida que sobraba de los hogares se guardaba y la iban a aventar a unos riscos que estaba como a media hora del pueblo, para que comieran a lo que ellos decían era un brujo, que en épocas de calor bajaba en forma de lobo gigante, todo pardo y feo, oliendo horrible, creía a veces que se quedaba con hambre y en esos casos se las cobraba comiendo animales de las granjas, estando por el norte del país mi abuelo dice que ya haya visto situaciones similares y daban por hecho que eso era un Nahual, eso no le daba miedo, de hecho el siendo niño afirmó haber visto con sus ojos un par de Nahuales a metros de él, lo que a él y su padre les daba miedo era esa extraña relación de sumisión que tenía en el pueblo con ese supuesto ser, porque en todas las rancherías por las que pasaron siempre era todo lo contrario, se defendían con lo que tenían porque relacionaban a los Nahuales con los brujos, por ende eran gente que tenía pacto con el diablo y la única forma de tener una relación con esos seres era dándoles cristiana sepultura, cuando se instalaron en el pueblo el papá de mi abuelo empezó a ofrecer sus servicios de caballerango y le fue fácil encontrar trabajo en ese lugar, porque aparte de ser bueno con los animales de granja, le sabía mucho la salud de los caballos y al ser un pueblo con varias caballerizas hasta se llegó a pensar en hacer vida allí, ya tenía tres semanas viviendo allí, cuando una tarde noche un chancho se escapó de su corral y estaba como loco por los senderos, el pobre señor y la esposa trataron de agarrarlo pero no podían con semejante animal de casi 130 kilos así que el papá de mi abuelo se convivió en ayudarlos, se sube a uno de los caballos y persiguió el animal hasta al asarlo y cuando al fin lo agarraron la pareja de señores le agradecieron y dijeron que lo iban a asar en carnitas para que mañana fuera por unas por ayudarlos a poder agarrarlo, él les preguntó que cuál era la ocasión de asar al chancho, porque hasta donde sabía no se escuchaba que hubiera alguna boda cerca o un cumpleaños y la señora dijo que no lo quiere para eso, que ellos frían al chancho cada año para dárselo al lobo, que hace como 20 años en las primeras veces que se vio el animal de los riscos haciendo de las suyas en los corrales, ellos días antes habían tenido la boda de uno de sus hijos y que les había sobrado mucha manteca y ellos estuvieron friendo la comida como carne de venado y puerco, fue esa noche que se escuchó un alboroto en su corral y cuando salió el señor con escopeta en mano, logró ver a ese mentado animal y así es como lo pintan, el señor se quedó congelado y no pudo disparar por el miedo, pero mira si Dios es grande y sabe cómo acomodar las cosas, porque el animal se acercó y le pasó de largo ignorando por completo y quizás fue el olor, pero se fue directo a la casa y metió tremendo circo a la cocina donde estaba un cazo con manteca de puerco hirviendo y así empezó a comerse la carne, no se quemó al parecer pero si dejaba el olor a pelo quemado en el cazo, vació el cazo y se fue de allí, desde entonces cada año que se ha escuchado que ese animal baja y hace de las suyas en el pueblo, al menos a ellos no les ha afectado en sus animales ni en su granja, ellos creen que es por la comida de las carnitas y llegaron a la conclusión que si le llevan carne de puerco en carnitas como ofrenda a los riscos, el animal recordará su casa y cuando baje no se meterá en su propiedad, el papá de mi abuelo no lo podía creer, pero como recién había llegado al pueblo no estaba para cuestionar los usos y costumbres de cada quien, así que el día siguiente se fue por sus carnitas como le habían prometido, cuando llegó por la comida preguntó si tenían un punto donde dejarlas porque a final de cuentas en los riscos y montes hay mucho animal y el olor les puede llamar la atención, pero la pareja de señores dicen que hasta los animales del monte respetan y saben que esa comida es para el lobo enorme, el papá de mi abuelo ofreció ayudar a llevar la comida porque tenía más dudas que respuestas, todo era muy extraño así que espero que se hiciera de noche para llevarle la comida al lobo porque con el calor de la tarde se echaría a perder más rápido, aún así fue un problema porque camino aumentado del lugar varios animales solían la comida y los iban siguiendo entre ellos gatos salvajes y uno que otro lobo de medio pelaje y esos sí que son de cuidado, el papá de mi abuelo, el señor del corral y su hijo iban con cuidado y cada quien su escopeta por si todo se saliera del control, pero gracias a dios no pasó mayores, dejaron la comida en el pico de un riesgo y estuvieron vigilando que otro animal los acercara, el aire era fuerte así que el olor atrajo a muchos animales y cuando ya estaba rodeado de animales salvajes el papá de mi abuelo sólo pensaba que se había metido en problemas de gratis, pero en cosa de minutos todos los animales que estaban rodeándolos se fueron corriendo y el dueño de la granja dijo aquí está, el papá de mi abuelo dijo que vio llegar al risco a un lobo enorme con una zanca casi tan grande como de un caballo, con pelaje tupido, cenizo, a buena luz de luna podías ver cómo brillaba, hermoso, al ver se retiraron de allí lentamente y ya a buena distancia ven que el animal se come la carne de la bolsa, el papá de mi abuelo está impactado con ver al animal, pasan los días y estaba mi abuelo y su papá en vela cuidando una yegua que estaba nada de paella y una cría y ya tenía días en labor, ellos sabían que el olor a placenta atraía mucho animal así que le dijo al dueño de esos caballos que se quedaran listos por si se acercaba alguno de ellos, eran ya como las 2 de la mañana cuando a metros del estado se escucha un disparo y después otro y pensando que ya se habían aparecido algún animal fue el papá de mi abuelo a ver qué onda, al parecer se acercó el supuesto en agua de enorme, ese que afirmaban que era pardo, feo, de pelaje seco y olio horrible, lograron darle un par de disparos pero no fueron certeros pues alcanzó a huir, él se puso a pensar por qué afirman que es un agual que se ve feo, porque el que él vio es muy diferente aquella noche que llevaron las carnitas, también dedujo que si ese mentado animal se pone de malas porque no le dan suficiente comida, qué hará ahora que los lastimaron, conociendo a 2-3 capataces del rancho que se veían macizos y valientes, les dijo que tenían que tomar cartas en el asunto, de ahora o nunca, y al final se levantaron en armas y planearon ir tras él, pero aquí entró un dilema, porque había familias que querían llevar la fiesta en paz, como por ejemplo la que le daba carnitas al nahual, pero había otras que ya estaban hartos que lastimaron a sus animales de corral y querían acabar de esto de una buena vez, mi abuelo dice que su papá siempre fue un chingonazo y que al ver el problema en el pueblo, él sin que nadie supiera se fue solo al risco a buscar al nahual, no iba en plan de cazarlo, pero si no había de otro lo haría y cuando estaba llegando, vio allá a lo lejos en la loma a un señor comiendo un mezquite en una piedra, él sabía que era el nahual y le dio gusto que estuviera en forma humana, para así poder hablar y encomendándose a Dios se armó de valor y se arrimó, le contó su historia y cómo llegó a este pueblo y le quiere decir que si la gente se desvive en traerle comida y a veces comida cae rica como las carnitas de aquella vez, aún así lastima a los animales de granja, no es un trato justo y se lo dice porque la gente ya se está cansando y no tardan en levantarse en armas, el señor del mezquite le dice que lo acompañe y se van al monte adentro y estando arriba de una loma ven un lobo enorme, ese si era feo y pardo como decían, el señor dice que ese animal de allá es su hermano, es nahual y no es malo, es solo que hace unos años puede estar de revoltoso persiguiendo unos forajidos, le dieron un disparo en la cabeza y desde entonces no quedó bien, él no es malo, es solo que no entiende razones y ya no sabe cómo regresar a su estado humano y es por eso que a veces se le escapa y baja al pueblo y hace su cochinero con los pobres animales de los corrales, él no puede cuidarlo siempre y sabe que es cuestión de tiempo que esto se salga de control como el día de ayer que le dieron dos disparos, el papá de mi abuelo le preguntó que si él es su hermano eso quiere decir que él es nahual también, seguramente es el que alimentaron con carnitas hace días y el señor riendo sin dejar de enmascar su mezquite le dice que está en lo correcto y que agradece que hagan eso cada año, en verdad le gustan mucho las carnitas, platicaron largo y tendido esa noche y le contó mucho sobre ellos, sobre los nahuales, al final el señor dijo que están esperando que un nahual de la región fallezca para así poder ayudar a su hermano a convertirse en humano y ya sin la fuerza enorme de su animal poder cuidarlo y evitar que se metan problemas, cuando le preguntó por qué necesita que fallezca otro nahual dijo que de esa manera todos se vuelven humanos por una luna como una forma de duelo, son cosas que él no puede explicarle pero así siendo humano su hermano no sabrá convertirse en nahual y todo será más fácil, el papá de mi abuelo dijo que quizás tiempo es algo que no tiene, la gente del pueblo ya está muy caliente en levantarse en armas y el señor le dijo que está consciente de ello pero que tiene un plan y quizás sea el destino que él haya llegado a buscarlo pero si lo ayuda a completar el plan todos habrán ganado, cuando le preguntó cuál era el plan el señor le dijo no esperemos a que fallezca un nahual, vayamos a cazar uno, que él tiene la mira a uno que tiene años atormentando todo un pueblo y no lo hace para sobrevivir como todos los demás, él lo hace por pura maldad y cree que es un trato justo, el señor le preguntó que si contaba con él para semejante odisea y el papá de mi abuelo dijo que él estaba adentro pero necesitaba decirle algo, que nadie en la vida le ha jugado chueco porque es alguien derecho y la gente lo sabe, pero si alguien lo hiciera no tiene miedo en cobrárselas, así sea una persona, un hacendado y en este caso hasta un nahual, el señor dejó de mascar su mezquite y le ofreció su mano y le dijo que la palabra es lo más importante de un hombre y tiene la suya y ahora juntos estaban planeando cómo cazar a ese mentado nahual. Siguiendo con la historia, el papá de mi abuelo, ya habiendo dado su palabra, bajó rápido al pueblo para comprar tiempo entre los habitantes y no se levantaban en armas para cazar al nahual y como pretexto les dijo que si le daban tres semanas él podría acabar con toda la situación, pero necesitaría la ayuda de un amigo suyo que conoció su paso por el sur del estado, que si le dan chance de ir por él y de allí ellos se encargarán de este mal que atormenta al pueblo. En el pueblo aceptaron, porque que más serían un par de semanas a los años y años que ese nahual los ha atormentado. El papá de mi abuelo finge que iría con su amigo, pero se fue de nuevo a los riscos y ya con su petate lleno de cosas de viaje, le dijo al señor nahual que partieran en búsqueda de ese mentado nahual malo. El nahual feo y mugroso, hermano del señor, los iba a acompañar porque no podían dejarlo solo, ya que sabían que había su cochinero en el pueblo a la primera oportunidad. El papá de mi abuelo decía que caminar acompañado de dos nahuales era como sentirse custodiado por un ejército, emanaban una energía que orientaba hasta el más valiente y los animales salvajes, como tigrillos, coyotes, lobos, les daban la vuelta a su paso para no tenerlos de frente. El primer día hablaron sobre que se iban a enfrentar en aquel estado, porque que dos nahuales le pidan ayuda a un humano para acabar con alguien es porque es un nahual muy peligroso. El señor le dijo que aquel nahual no es más peligroso que cualquiera de ellos, es solo que es uno muy viejo y muy sabio, que quizás ya no tenga de fuerza y agilidad como antes, pero lo tiene de inteligencia y agudeza, para que cuando lleguen a la sierra donde vive, se pongan muy atentos, porque puede llegar por donde menos lo espere. El papá de mi abuelo le brincó que dijera que ese nahual fue de inteligente y agudo de ideas, porque al principio le dijo que era muy malo solo porque si. Cuando llegaron al primer pueblo pegado a la sierra, el señor nahual y su hermano en forma de lobo se quedaron en las faldas de la montaña y el papá de mi abuelo llegó como un forastero, que solo quería descansar porque estaba muy cansado. El pueblo era muy desconfiado y al verlo no le quisieron dar un lugar para alojarse, pero por fortuna en ese momento, una familia tenía dos caballos sueltos y ya tenían días que no podían lazarlos y el papá de mi abuelo para ganar confianza los ayudó. Al acero rápido ya pudo presentarse y le dejaron quedarse en un cuartucho de un establo para que se aseara y durmiera un poco. Haciendo una que otra pregunta, quiso conseguir información sobre un nahual en la zona, pero por lo que se dio cuenta, al menos allí no había pasado nada extraño con animales en décadas. Cuando cayó la noche, el papá de mi abuelo salió a las caballerizas a fumarse un cigarro, cuando llegó el dueño de ese lugar. Se le acercó con un pomo de aguardiente y mientras compartían tragos y en confianza, le preguntó que dónde estaban los dos nahuales con los que venía. El papá de mi abuelo se sorprende y se pone alerta, incluso listo para pelear, pero el señor le dijo que no se sorprenda, puede olerlos en su ropa, en su caballo y con buen aire hasta cree que puede olerlos a la falda del cerro. El papá de mi abuelo le dijo que si sabe quiénes son los nahuales que están en la zona, entonces sabrá a qué han venido. El dueño del lugar, riendo dice que él sabe perfectamente a qué han venido, que seguramente lo convencieron para venir para acabar con él, diciéndole que él es un nahual malo y que atormenta a las personas, pero que sea una lástima decirle que nada de eso es verdad. Como puede ver, él lleva una vida humana, de lo más tranquila, aquí mero y rara vez se ha cambiado a lobo y si lo hace es sólo para no batallar en invierno con las rumas por su avanzada edad. El señor le dice que el nahual con el que él viene acompañado es su hermano menor y que seguramente viene con su hijo, pero a él le ha de haber dicho que es su hermano, que tienen décadas enojados por una ocasión donde su hermano nahual, por avaro, acabó pagando con la salud de su hijo. Todo empezó hace muchas décadas, cuando los dos se dedicaban a custodiar convoys de cosecha, telas, especias y alfarería, como pistoleros de gente rica que venía del norte. En una ocasión, cuando su hermano se llevó a su hijo para que fuera parte del trabajo, lograron repeler a unos forasteros y les dijo que mientras no atacaran el convoy, los dejaban a su suerte, pero que su hermano hijo, por andar de avaros, se convirtieron en nahuales para amedrentarlos y así los persiguieron durante días, hasta que les dijeran dónde estaban guardando todo lo que habían robado, porque se sabía que ellos tenían años robando en ese camino. En el enfrentamiento, acabaron con los cuatro forasteros, pero uno de ellos le metió dos disparos al hijo del nahual y es verdad lo que dice, como estaba en forma de nahual, como que le lastimaron la cabeza y ya jamás logró regresar a su estado humano. Es como si tuviera un retraso mental, rozando en la inocencia, pero en los animales la inocencia no existe, solo es su estado natural y es por eso que siempre está alerta y con el sentido de caza a todas horas. Sabían que no podían ya quedarse en la zona por la condición del joven, así que los desterraron de esa región y el viejo nahual y su hijo se fueron al norte con mucho odio porque el hermano jamás abogó por él y menos quiso irse con ellos. El señor comprende que su hermano se haya vuelto loco del enojo y ya no piense bien las cosas y que le encantaría que hicieran las paces, pero sabe que no se puede acercar a él sin que no haya una pelea muerte por el odio que le tiene. El papá de mi abuelo vio sinceridad e inteligencia en ese señor y le contó el dilema que estaban ellos con el pueblo que estuvieron atormentando durante años, así que el señor le dijo que hable con ellos y les diga que aquí ya son bienvenidos, que quizás será complicado encontrar el lugar al sobrino, pero sin duda algo podrán hacer. El papá de mi abuelo regresó al día siguiente para hablar con el viejo nahual y darle las buenas noticias o al menos él pensaba que eso eran. Cuando lo encuentran en la falda de la sierra le comenta que dio con el nahual malo y que ahora sabe que ni es malo y que ni es un extraño, que es su hermano. Algo enojado le reclamó que le haya mentido a pesar que leyó su palabra, pero el señor nahual se enfureció tanto que le gritó y en un arranque de ira el señor frente a los ojos del papá de mi abuelo se convirtió de nuevo en ese lobo grande cenizo de pelo brillante que vio aquella vez y lo quería atacar. Como pudo huyó hacia las laderas pero el viejo nahual no entraba en razones y su hijo nahual él sin saber el por qué sólo estaba emocionado por el sentir de la casa. El papá de mi abuelo logró escabullirse pero sí fue atacado por el viejo nahual mordiéndole la pantorrilla dejándole un añico a la pierna. Él gritó mientras se desangraba pero ya sin nada que perder y su vida en juego logró defenderse y le dio tres disparos al viejo nahual que lo hirieron más no lo vencieron. Ya sin balas y con solo un madero para defenderse el papá de mi abuelo pensó que era su fin y cuando ya sentía la mordida que acabaría con su vida solo vio como otro lobo aparece de la nada y embistió al viejo nahual. Empezaron a pelear pero fue tan grave la herida de su pierna que se desmayó y no supo nada hasta el día siguiente. Cuando despertó estaba un poco más adentro de la sierra con el viejo señor del pueblo hermano del viejo nahual tratando de curarle su pierna. Él le decía que ya todo acabó que quizás no es la forma que él quería pero así son las cosas. El papá de mi abuelo voltea y a metros de él estaba una cruz clavada al suelo y le preguntó que si ese es su hermano el nahual viejo con el que venía. El señor del pueblo le dice que sí que es una pena que haya terminado así pero un poder mayor sabía que era necesario hacerlo. Pasan unos minutos cuando escucha que llega alguien corriendo y es un joven de unos 20 años. Emocionado le enseña el papá de mi abuelo una rama con una lagartija y le dice que la atrapó detrás de aquellas piedras y riendo se va corriendo de nuevo a esa dirección. Él le pregunta que si él es el hijo y ya al fin es humano y el señor le dice que sí. Ambos se llevan al papá de mi abuelo al pueblo y lo ayudan hasta que estén en su pierna con unos brebajes y algo de magia nahual. Y con eso fue en cosa de una semana que pudiera caminar y moverse de nuevo. El señor ya con calma le cuenta sobre la pelea y le dice que cuando acabó con su hermano le dijo que se vaya a descansar al otro mundo que él cuidará a su hijo como si fuera suyo. El papá de mi abuelo sintió algo de paz al pensar que todo de alguna u otra forma al fin se arregló. Cuando llegó al pueblo donde ya lo esperaban les dijo que no puede contarles de bien a bien qué pasó pero que ya no se preocupen por el nahual y por posibles represalias. Tienen su palabra. Mi abuelo siendo un niño le preguntó qué le pasó en la pierna y su papá le dijo que le contará cuando sea mayor y ya siendo adulto le contó la verdadera historia de lo que pasó. Porque en el pueblo se dijo que el papá de mi abuelo era un fuera de serie y logró acabar con el nahual él solo. Él con tal de tener una vida relajada y llena de admiración dejó que esa historia fuera contada por todos. Quizás no acabó con el nahual pero sin duda ayudó al pueblo a que ya no fuera aterrorizado por aquel nahual. México tiene las mejores historias paranormales eso ya nos quedó claro pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos sigue nuestra nueva cuenta México embriagable y escucha las mejores historias de la peda como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay vídeos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el vídeo, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir.